Vale, ok Primer chisme del día Vamos a hablar de esto, vale Vamos a hablar de este tweet Este fue el primer chisme del día, vale El primerito Pero vamos a poner música acá exitosa Música de así tipo drama alert, ¿no? No, eso no Quiero una de drama, güey Así que digas tú que así tenebrosa, güey Así como suspenso, ¿sabes? Hace rato estaba yo haciendo por acá En mi cómoda casa Un video de Para YouTube, de colección ratil Así es, colección ratil Número 13 está en progreso Desafortunadamente en una parte del video Sale un poquito de caca Y yo pregunté, ¿se puede Mostrar caca en YouTube? Con una carita así Toda, pues, riéndome, ¿no? Y etiqueto al mayo Por mamón, güey Por mierda Lo sé Soy un pedazo de mierda Y luego le puse Jaja, no te creas, güey Y no me contestó, güey Luego hace una hora le dije Mínimo Antes contestabas, hijo de la verga Me caga Que sean así Y dice Si te burlas de mí Le digo Ahora ya lloras Ahora ya lloras Te hace mal juntarte Con españoletes No No Es pura cura XD Ostras Consta que Solamente lo taggeé Lo etiqueté por mamón No quería empezar nada Eh, yo espero que mayo Entienda Que era solo eso No creo que piense más que eso Si, si lo piensa Disculpa, mayo Solamente lo dije por mamón El segundo chisme del día de hoy Comenzó hace nada Todo comenzó en mi canal de inglés Así es Yo Hablo inglés Cállate pendejo Espérate idiota Tú no Ostras Macho Bueno, aquí estoy gusteando a alguien Estaba haciendo un directo acá de Fortnite Tranquilo Jugando Fortnite Con calidad culera ¿Por qué tengo calidad culera? What the fuck ¿Por qué se ve tan culero el directo? ¿Así se veía todo el tiempo? Ah, no Ya se arregló Estaba acá Tranquilo Pasándola bien Jugando Fortnite Me gané unas cuatro partidas Una de 20 kills Otra de 30 Súper bien Cuando de repente llega un moderador de Del señor Wismichu Al Al canal No me acuerdo qué me dijo Más bien quiero buscar el minuto en el que me lo diga Puta madre Ah, pero ya está baneado Entonces ya no va a salir el mensaje Fuck Ok Pues un chico que se llama Mau Blue Empezó a insultar No me acuerdo qué había dicho Honestamente no me acuerdo si era algo grave o no era grave El chiste es de que les dije que lo banearan, ¿verdad? Y lo baneamos Entonces le manda un mensaje A la señorita Anaí Diciéndole que Que pues Me iba a banear Dice Dice Andas de mamón Baneado del canal de Wismichu Espérense Necesitamos un efecto aquí chido Efecto De vidrio Roto Oh no Oh Eso me dolió Eso me dolió Mucho Entonces yo de mamón Le dije A Wismichu en Twitter Qué buen mod Arroba Wismichu Wismichu Me bloqueó Pero no solo me bloqueó Sino que me contestó Estamos conectados con la cuenta de UHC Elite Aquí no creo que me tenga conectado Este Digo Bloqueado No creo, ¿verdad? Sería muy mamón Vale Él puso Esto Esto fue la respuesta de mi tweet Que le mandé, ¿no? ¿Cómo te gusta llamar la atención? Esa conversación no es ni contigo Es de uno de mis mods Con un follower que estaba spameando O sea Él dice que sí es un mod Ok Sí, sí está acertando que es un mod Pero que es un follower Que estaba spameando No es cierto Wismichu No es cierto No es cierto El follower que tú decías Es mi moderadora De mi canal inglés Anaí Y la conversación es esta Andas de mamón Baneado del canal de Wismichu Adiós Después de que yo le mandé el tweet A Wismichu Mau Blue dice Dile al Dead Que ya está desbaneado O sea que sí Ya me había baneado Por favor ¿Me perdonas? Estas Wismichu Son pruebas 100% Irrefutables Me dice él que Intenté sacar de contexto ¿Para qué? Para rascar algo Al final El que se va a comer Banny Block Eres tú Por chupatintas Primero que todo No sé qué es chupatintas Pero se escucha chido ¿Rascar algo? ¿Perdón? Pero Nunca te he visto Con estos viewers Aquí en Twitch Aquí un suscriptor Le contestó Es que se le sube Porque ha estado Más tiempo en Twitch Jaja XD Pobre diablo A lo que otro animal Contestó Aquí la cara Del pobre diablo La esconden Por lo feo Y gordo Que es Ja 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 Ni le hagas caso Carece de relevancia En toda plataforma Y red social ¿Quién será? ¿Quién es este hombre? Tan relevante En la comunidad En la comunidad De gaming ¿Quién será? ¡Madre mía! Hola, ¿cómo están amigos? Hoy vengo a dar mi opinión Sobre ¿Será El señor Epic Win Rapidin? ¿El señor De gaming Que subió hace dos semanas Un video Y tiene Apenas Tres mil visitas? ¡Madre mía! El señor Tan relevante Que está verificado En Twitter O el señor Tan relevante Que Tiene un canal De un millón De suscriptores Pero 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 si no habla De Wismichu No tiene más De 20 mil visitas Por video ¿Quién es vulva? ¡Coč! Eso fue Chisme Gamer el día de hoy Espero que les haya gustado el show Me da risa más que nada Que las personas no sepan En el caso de Guismichu La primera interacción que tuvimos Fue en su canal de Twitch Y él completamente No entendió que cuando yo llegué ahí Lo único que hice fue saludarlo Y la gente me reconoció Porque pues algunos de acá me conocen En Twitch y empezaron a decir Invita a dead, invita a dead, invita a dead Y el vato pensó que yo les empecé A decir que spamearan eso Cuando jamás fue el caso Esa fue la primera forma que él me juzgó mal a mí Y después dijo en un directo No, que no fue él Pero ni siquiera dijo No, pues una disculpa por llamarte spamero Lo que quieras No, nada de eso Segundo Ahora con esta mamada Ahí rascaría algo de atención En Twitch Pero a mí qué verga me importa la atención En YouTube, cabrón Chupatintas, hijo de puta Es que entiendan que yo En ningún momento Lo hice de mala intención Mandarle el tweet a Guismichu Pero el vato como que tiene Como que esa idea Que el mundo está contra él O que el mundo quiere algo de él Solamente porque es famosito en internet No, güey, perdón Pero yo ya vivo tranquilamente bien Me he ganado lo que tengo Sea como sea Sea con reacciones Sea con troleos Tú también Hiciste puras pendejadas En charruleadas Hace mucho tiempo El chiste es de que Cada quien tiene lo suyo, güey Y yo no tengo por qué Rascar algo, güey Es lo que más me cabe Que piensen que uno está detrás De esas pendejadas, güey Ay, quiero fama No mames, cabrón No mames No te olvides de dejar tu like Suscríbete Y como eso no sirve de nada Activa la campanita